Una copa con vino y veneno, por error criminal del destino, con los ojos prendados perdieron los que siempre se dieron cariño. A los que no harían el remedio, era la paz y el olvido. No sabrán que Dios era mi hermano, hasta mucho después de crecer, con los ojos del mundo se han ido cariño, por después de su muerte. Para ya no seguir en pecado, les pidieron el paso de muerte. Son culpables los padres más crueles, que jamás prefiero ser hombres. Están por ahí engañando mujeres, ni negando a sus hijos de nombre. Yo no entiendo por qué no se mueren, antes que hagan más las migraciones. Yo también soy la misma de nadie, solo muestro con un apellido. Tengo que agradecerle a mi padre, a mi padre, ni lo he conocido. Creo que debo de ser un cobarde, de los muchos que el mundo han perdido. Los culpables los padres más crueles, que jamás prefiero ser hombres. Tampoco hay engañando mujeres, ni negando a sus hijos de nombre. Yo no entiendo por qué no se mueren, antes que hagan más las migraciones.